Música Contar con un convenio de cooperación con la Fundación Vesbares Colombia nos ha permitido a nosotros como fundación social poder realmente abrir nuevos horizontes Soy feliz en el trabajo, ya llevo cuatro años Y ahorita mi propia meta es tener otra vez el trabajo y administrar mi propia plata y salir adelante Mi relación con mi familia ha sido muy excelente Porque estoy trabajando y estoy aportando en la casa Estoy tan feliz porque estoy haciendo algo productivamente Música Los tres cambios que yo he visto en parte de mi familia es primero Muy solidarios, mucha confianza y armonía Música Música Ese convenio nos movió de alguna manera el paradigma frente a los procesos de inclusión social Que venía orientando nuestra organización con las personas en condición de discapacidad Nos enseñó a ver que es posible Y que es posible a partir de creer en las capacidades, en las habilidades y en las destrezas Que tiene este sector de la población Y desde que llegué hace más de dos años a la fundación me ha cambiado la forma de pensar Me ha cambiado la perspectiva para mejorar la calidad de vida Y me ha puesto a asumir nuevos retos Somos una fuerza laboral Música